De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos viviendo todos ya en esa resurrección En ese agradecimiento del Señor Y compartiendo, ¿no es cierto? Esa alegría de la resurrección Sentirnos que ya nada, nada ni nadie nos puede apartar de este camino Ningún mal, ninguna enfermedad Ni esta peste, ni la que vendrá Nada, porque el Señor siempre va a triunfar Y si estamos con Él, también vamos a triunfar ¿Ya? Y lo que nos ayuda para estar en esta atención En este encuentro Es esta palabra de Dios Este alimento maravilloso Este amor que quedó plasmado en esta palabra Para ayudarnos y mostrarnos Todo su amor, todo su camino Y decirnos No tengas miedo Yo vine y vencí Y lo estamos ahora recién ¿No es cierto? Recordando y haciéndolo vida Porque de repente Son tanto lo que nos apabulla Que nos vamos olvidando Y veamos Hoy día seguimos con Gálatas Que ahí en los días de Semana Santa Salimos un poquito de Gálatas ¿Ya? Para centrarnos en lo que era Lo principal La pasión, muerte y resurrección del Señor Y veamos Ya con toda esa vida ¿Qué nos dice la palabra hoy día? Y mira como subtítulo nos dice Vivir según el Espíritu En Gálatas 5.16 Por tanto les pido Caminen según el Espíritu Y no se dejen arrastrar Por los apetitos desordenados Porque esos apetitos Actúan contra el Espíritu Palabra del Señor Palabra de luz Aquí está mi camino No me vaya Hoy El tarot Hoy que me dice el horóscopo Hoy día ¿Puedo salir o no puedo salir? Tenía una persona muy amada Muy querida Que ella antes de salir Antes de hacer cualquier cosa En la mañana Poco menos que había los ojos Y el horóscopo Y el horóscopo decía Hoy día según tu signo Es difícil no salga Ella no salía Aunque tuviera siempre cosas que hacer Me costó tanto Tanto hacerle ver Que no podía vivir así Esclava Gracias a Dios con el tiempo Entendió Pero yo creo que hoy día También hay mucha gente Que vive así ¿Ya? Pero es por eso Aquí nos dice Vivamos según el Espíritu Y no nos dejemos arrastrar Por esos apetitos desordenados ¿Cuáles son esos apetitos desordenados hermanos? Lo que nos están pidiendo Que tú vales Ya lo hemos repetido tanto Por lo que tenemos Entonces tengo que tener Para ser feliz Para que me quieran El egoísmo yo Y hoy día tú vales Y tú eres tú Tú, tú, tú Después Y después te preocupas En los demás Pero vive tú feliz Si tú quieres vivir feliz así Vívelo Esa vía De mil chipar Como se dice así Lai ¿Ya? Todo es relativo Hoy día Robaron Es malo No Pero él tenía hambre Así que está bien Que robe ¿Ya? No Mira Contra la violencia No puede ser Tenemos que hablar con paz O más No Si aquí había que Esa gente mala Así que hay que apedrearla Vamos, apedrémoslo Pero a Castro no A ellos no Pues esto no lo toquen A ellos sí ¿Te fijas? En ese mundo estamos Y por eso el espíritu dice No nos dejemos llevar Por esos espíritus desordenados Que están ahí adentro Como decía yo A mi alumno chiquito Tenemos un angelito Bueno y malo Adentro Hoy día a ti Y a mí me lo digo también Que los dos quieren salir Porque están dentro de nosotros Somos humanos ¿Y quién va a salir? Al que tú y yo Le demos permiso ¿Ya? Entonces si estamos Con la palabra Al Señor Estamos con la oración Estamos unidos a Él Lógicamente Que va a salir De ese angelito Pero si yo estoy Con todo lo que me da el mundo El tener El poder El egoísmo ¿Ya? Las vanidades Bueno Lógicamente Que va a salir de eso Entonces Digámosle al Señor Hoy día Ayúdame Espíritu Santo Que esos apetitos Desordenados Estén a los pies Del Señor Y que no Ganen En mi vida ¿Por qué? Porque el Señor Me da esa bendición Hoy día A ti y a mí Para ayudarnos A salir siempre Siempre adelante Deja la gloria De Dios brillar 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 Deja la gloria de Dios brillar, dejar la gloria de Dios brillar, dejar la gloria de Dios brillar, fue allá en la ponte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rombro brillaba, 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 deja su rostro brillar, fue allá en la ponte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, dejar la gloria de Dios brillar, 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 fue allá en la ponte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba, y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba, 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 dejar la gloria de Dios brillar, 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 dejar la gloria de Dios brillar. El Señor me entremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer, el Señor me hace crecer, yo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer, belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar, con Él yo seré más feliz, con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él ha lo que Él quiera hablar, con Él yo seré más feliz, ya lo sé, ya lo sé, si Él ha lo que Él quiera hablar, el Señor me hace crecer, lo profundo de mi ser, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer, belleza infinita verdad, con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él ha lo que Él quiera hablar, con Él yo seré más feliz, ya lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer, deja la gloria de Dios brillar, 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 deja la gloria de Dios brillar. Gracias.